Hola a todo el mundo Bueno, déjame parar Me han preguntado que de dónde soy Pues yo tengo que decirles que soy de aquí Y bueno, a todo el que nos ve en todo el mundo Yo lo invito a que venga a mi casa, a que venga a mi tierra A las Islas Canarias Y de Isabel Medina, una compositora, una letrista, una maestra Bueno, una maravilla de persona Le voy a coger su canción Y... ¡Ah! Tenemos que aprendernos el estribillo Venga, venga, que yo se lo he enseñado siempre así Una mano, la que usted dijera Adivina, adivina lo que es Y la movemos así Adivina, adivina lo que es Después la cerramos y decimos El juego de las Islas Y después decimos Una, dos y tres Otra vez El juego de... Empezamos Venga Una... Tienen que ir adivinando Venga, preparado ¿Listo? Adentos Venga, conmigo Va Adivina, adivina lo que es Adivina, adivina lo que es Mano cerrada El juego de las Islas Una, dos y tres Repetimos El juego de las Islas Una, dos y tres Había una vez Una isla grande Que llevaba al cielo Al teide gigante ¿Cuál es? Voy a parar un momentito Tenemos muchas ¿A que ya la sabe? Claro ¿Dónde yo vivo? Yo vivo por aquí Por la guancha Tenerife Muy bien Seguimos Y otra chiquitita Llena de barranco Si no lo adivina Lo digo silbando ¿Cuál es? Ahora, a mí no me sale muy bien Pero hay gente que Que silba muy bien En esa isla ¿Vale? Esta no Porque la teide Una donde silba muy bien Perfecto La gomera Vámonos ahora al escribillo Ahora aquí Adivina, adivina lo que es Otra vez, venga Adivina, adivina lo que es Mano cerrada El juego de las Islas Una, dos y tres Repetimos El juego de las Islas Una, dos y tres Era la más verde Muy linda y coqueta Si no lo adivina Vete a la caldera ¿Cuál es? Esta no, Tenerife Esta lagomera La caldera La caldera de Cabo Oriente ¿Cuál? Bócalo Esa La isla de La Palma También le dicen La isla bonita Seguimos Venga Y la Benjamina Tiene quesadilla ¡Mmm! ¡Ay, qué ricas son Las de Mariquilla ¿Cuál es? No, Tenerife La Gomera La Palma La quesadilla Muchacho Sí, allí en Valverde Que es la capital Que sí, que llegó Una quesadilla más buena El hierro Lo adivinaste Muy bien Vamos, mano arriba Adivina, adivina lo que es Todo, venga Adivina, adivina lo que es Mano cerrada El juego de las islas Una, dos y tres Repetimos El juego de las islas Una, dos y tres Otra era redonda Como una peseta Con el roque nulo Y punta a la isleta ¿Cuál es? Ah, que no saben lo que es la peseta Tienen que preguntárselo a mamá o a papá Sí, es que antes del euro Estaban las pesetas ¿Vale? ¿Cuál es? Muy bien Esa, esa gran canaria Ay, mira Y ahora viene una Una de las grandes De rubias bahías Hay que ver qué playa Que tiene Jandilia ¿Cuál es? Esa ¿Tú has estado ya? ¿Que no has estado? Pues tienes que venir a las islas canarias Pero esa es Tenerife, no La conmera, no El hierro, no La palma, no Gran canaria, no Muy bien Fuerteventura Estribillo Venga, vamos Adivina, adivina lo que es Vamos todos Adivina, adivina lo que es Mano cerrada El juego de las islas Una, dos y tres Repetimos El juego de las islas Una, dos y tres Y solo me queda Una isla solita Llena de volcanes Y casa blanquita ¿Cuál es? Que no has estado En esa Con volcanes Sí Tienen los jameos También El mirador Los cantos Muchas cosas Lanzarote Pero espera Es que desde hace poco Ya no somos siete islas Somos Ocho Y se me olvidaba Me queda otra islita Lo digo cantando Es muy graciosita ¿Cuál es? Que me dijiste Me está llamando gracioso Ah, no Que es la graciosa Esa es pequeñita Mira Lanzarote por aquí El mirador del río Aquí está la graciosa Y hay otros hilotes Más pequeñitos Vale Una, dos y Adivina, adivina lo que es Todo venga Adivina, adivina lo que es Mano cerrada El juego de las islas Una, dos y tres Otra vez El juego de las islas Una, dos y tres Pues estas que están aquí Son las Islas Canarias Y yo Si tú Si tú no las conoces Pues te voy a invitar A que cuando salgamos Todos de casa Vengamos a ver Todas las Islas Canarias Oye, gracias Isabel Medina Por hacer esta canción Tan bonita Bueno, le digo adiós A todos, eh El juego de las islas Una, dos y tres El juego de las islas Una, dos y tres